Otro tema es la corrección de informes de la HCCnet. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, cuando necesitamos anular un informe que está publicado en HCCnet, por ejemplo, un electro que hemos subido, una espirometría, un informe del CUAP, hay una manera de poderlo eliminar de la publicación. ¿Por qué? Pues porque nos hemos equivocado, lo hemos puesto a nombre de otro CIP... ...siempre pueden haber errores y cada vez que publicamos más habrá algún error. El informe de HCCnet solamente lo puede eliminar el responsable de unidad productiva. Ese responsable. Esto no se puede delegar. Desde el RUB no se puede delegar. Es decir, normalmente es el director del equipo y el adjunto a dirección, el líder clínic. Hay dos personas por EAP que tienen acceso a RUB para poder hacer esto. No hay más. Otro tema importante, otro punto clave de la eliminación de informes y dudas que van llegando es que para poderlo eliminar hay que poner los 14 dígitos del CIP del usuario. No los 13 que salen en el EAP, sino los 14. Esto también es un error importante. Y que el paciente también tiene que estar asignado a la unidad productiva donde el RUB va a eliminar el informe. Es decir, que cada responsable de equipo podrá eliminar informes de pacientes asignados de su equipo, no de otros. Nos permite la aplicación o bien borrar el informe de la publicación o bien cambiarle el CIP. Hay veces que hay errores. El otro día llegó una consulta del SEM que había dado un informe en un exitus con un CIP equivocado. Con lo cual, obviamente había que eliminarlo y cuanto antes. Y tenía que ser el responsable de unidad productiva de ese paciente el que únicamente lo podía eliminar. Bien, ¿cómo buscar el RUB? El ECAD RUB, pues fácil hay que ir a la intranet de la MN y buscar dentro de lo que es la intranet de la DAT. En la parte de aplicaciones nos aparecerá el ECAD RUB. Es como un ECAD, pero con unas aplicaciones muy diferentes. Cuando entráis en el ECAD RUB, la dirección del ECAD RUB no es otra cosa que la dirección del ECAD añadida la palabra RUP. O bien con guión bajo o bien seguido. Si no tenéis la oportunidad de encontrar la dirección del intranet, podéis coger la dirección del ECAD y añadirle RUB seguido. Y os funcionará. Una vez entréis, esta pantalla ya es conocida, para los que han utilizado una vez el RUB, os aparece la corrección de informes, HCCnet. Y aquí viene la clave del tema, que es que hay que buscar al paciente. En cuanto yo ponga el CIP, me aparecerá el nombre del paciente. Y fijaros que si no es un paciente de la UPE, dirá que no podemos seguir y aquí acabará nuestro intento. Si ponemos este CIP, no veremos ningún informe. ¿Y qué quiere decir? Que falta el último dígito, el 7. Y entonces sí que nos aparecen los informes que tienen publicados en HCCnet este paciente. Una de las dudas que había era estas. Ponían el CIP, no aparecía nada y no sabían cómo. No, no, no. Hay que poner los 14 dígitos. ¿Dónde encontrar los informes que yo podría modificar? Pues, o bien en Inteligencia Activa hay un icono que pasa de ser percibido, pero son los informes de HCCnet. Fijaros en este icono. Que aparece esta pantalla que siquiera conocéis. Se puede acceder por, o bien por el seguimiento clínico compartido, también. Es esta misma pantalla. Y son los informes que hay publicados en HCCnet. Lo que no esté aquí, no lo podré borrar. Es decir, si es un informe que no aparece aquí, no lo podré borrar. No busquéis, que no se podrá borrar. Porque lo otro son informes que están igual en HCC3, que son de otro proveedor, o están en el X portal de otro proveedor. Solamente podremos borrar los que están aquí. Es decir, podemos borrar, por ejemplo, un informe de laboratorio, o un informe de alta hospitalaria, o una espirometría, si está cargada en informes de HCCnet, o una ecografía de la SIR. En fin, cosas que estén en HCCnet. Básicamente, ¿cómo buscar los 14 dígitos? Pues podemos buscarlo dentro del ECAP. En la pantalla que nos sale, por defecto, no aparecen 14 dígitos, aparecen 13. Tendré que irme a Paciens, Dades Personales, y aquí sí que aparece el 14avo dígito. O bien, cuando clico sobre el seguimiento clínico, en la pestaña donde pone el nombre, aparecen también los dados personales, aparecen los 14 dígitos. O bien, la tercera posibilidad sería preguntar en el ECAP administrativo y ellos nos dicen, ya les sale, cuando buscan al paciente, el último dígito. Esta pantalla es muy sencilla, hay que buscar al paciente con todos los dígitos y a partir de aquí ya nos aparecerá una posibilidad de filtrar los informes por centro, por fecha o por orden. Orden de ascendente, descendente, pero en principio tampoco hace falta hacer un filtraje porque los informes que nos aparecen no pasan normalmente de 10 o 12, con lo cual es fácil buscarlos. Si ponéis todos los dígitos ya aparecen todo lo que hay en la máquina. Una vez lo quiera eliminar, siempre me va a decir, si no lo he visualizado, que lo visualice para asegurarme que realmente lo que quiero eliminar es el informe en concreto. Una vez está eliminado, ya no hay posibilidad de volverlo a darlo de alta, con lo cual ya es un tema que ya sería necesario que fuera desde la base de datos del ECAP. Ya no podríamos hacerlo. Una vez lo eliminemos, es una acción que no tiene un retorno fácil. Básicamente era que os suene que existe la posibilidad de poder borrar el informe por parte del RUB.